Gracias por ver el video. En un momento de alta presión para los jóvenes. Posible no sentirse como presionado socialmente. Y mañana quizás me levante directo donde la bachelé con el desayuno de los 250 puntos que nunca obtendría. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser cuando grande? De niños, a todos nos hicieron esta pregunta alguna vez. Antes incluso de que aprendiéramos a sumar, teníamos que decidir quién queríamos ser. Con la SAM y la HETU teníamos todo para ser las mejores. Después de 14 años de estudio, ahora todas las cámaras nos apuntaban y el mundo estaba a nuestros pies. El futuro nos pertenecía. Podíamos estudiar lo que quisiéramos y dónde quisiéramos. Porque de eso se trata, ¿o no? Ser libre. Estuvimos a punto de lograrlo. Pero las cosas no salieron como esperábamos. ¿En qué punto se fue toda la mierda? ¡Gracias! 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 Faltan diez días para que des la PSU! ¡Gracias! Quisimos celebrar con tu papá! Un corazoncito de mi vida. Mire, mire. En este lugar especial, en este marco, vamos a poner su diploma cuando se gradúe. ¿El del colegio? ¿No? ¿Cómo se le ocurre, corazón? El de la universidad, pues. La primera universitaria de la familia. Si mis viejos supieran que aunque me agarrara el decano de la UMA FACAN, no quedaría ni en la lista de espera. Pero si yo estaba mal, la GERCHO estaba hasta en la B. Desde prekínder, que éramos BF, y trabajaba. Pero ahora se había puesto a engordar para dejar de ser la modelo. Papá, yo te quería contar algo que es muy importante para mí, porque he decidido que quiero entrar a estudiar. Muy bien, Pokémon. ¿De verdad? Me parece excelente. ¿En serio? ¿En serio? Otro curso de modelaje. No, no me refería exactamente a eso, la verdad, sino que quiero estudiar después del colegio, en la universidad. Quiero ser enfermera. Agüita, nosotros no la criamos usted para que usted fuera una estudiante. Sería desaprovechar los genes que le dimos. ¿Se da cuenta? Mírese. Mírese. ¿Ah? Mírese al espejo. ¿Ve un estudiante? No, ¿cierto? Papá, ya, porfa. Para. Voy a bailar con tu abuela. No, no, que la abuela no todavía. Lo único que te voy a decir es que le vas a romper el corazón. Nada más. No, no le cuentes. Mi amor, mire, ¿por qué? ¿Por qué no se toma un año sabático? Tomes un año sabático y lo pienses. Hay tantas formas de ayudar a la gente. ¿Pero para qué quiere estudiar? ¿Hm? En eso tenía razón el tío. Íbamos a ser las mejores. Sin tener que estudiar. Bueno, y a días de que los jóvenes rindan la prueba, queremos reiterar el compromiso del gobierno para mejorar la educación de Chile. Bueno, esa es la sana. Y ese es el vino que se agarraba. Necesitamos el diálogo, el consenso. Dicho de otra manera, menos converse en las marchas y más conversación. Menos converse y más conversación es la consigna de la ministra sobre la PSU. Solo queda esperar el momento este lunes 30 de noviembre en que cientos de miles de jóvenes definan su futuro para siempre. ¿Oye? Muchas gracias, ministra. ¿Por qué ponías a sacar el nudo? ¿Te pasa algo? No. Solo que este país me deprime. O sea, imagínate cuánto montaje habrá sacado esa huevona. Ni siquiera sabes hablar, huevo. Ya, pero linda, relaja la vena. A ti te va a ir súper bien porque habéis estudiado caleta. Y nos vamos a poder ir a Londres. Vamos a ser totalmente libres, ¿cachar? Nunca cachamos por qué la Sam se quiso unir a nuestro grupo de estudio. Quizás lo hizo porque es Darks. Yo creo que era para no ver más este huevón. Ya, ¿yo estoy? Tarde, pero ya a filo. Oye, le estoy mandando una foto. ¿Ese es el chan chihuahui? Ya, córtenla, ya. Ya a filo, ¿cómo le digan? Ese huevón nos va a hacer entrar a la casa de la ministra. Cachen que ayer salí con el post. Y me dijo que, onda, la prueba estaba ahí. Onda encima. Si encima le ve la orde la vieja. Oye, esperen, supongo que no las escuchan bien. ¿Usted? Ya, ¿quién se va a robar la huevón? Yo ni cagando. Yo menos. Ya. Ya, buena gente. Entonces tú lo vayas a hacer, ¿o no? Di que sí, sí estáis de acuerdo. Pero, ¿de qué? No sé de qué están hablando. De ser puntaje nacional, obvio. Sí, obvio, sí. ¿Entonces me escucharon? ¿Ahí sí? Ya, listo. Entonces se activa el plan PN. Uy, como que estás obsesionada con el pene. Es por puntaje nacional. Oye, ya, pues no entiendo nada. Escuché como algo de un pene. ¿Qué tiene que ver eso? Ya, cabra. Estamos listas entonces, ya. Oye, yo les voy a mandar la dirección ahora por el WhatsApp. Chao. ¡Aló! Y bueno, el problema es que nuestro plan de ser los mejores puntajes de la PSU no está resultando porque... Como es habitual, los puntajes insuficientes están en rojo y los suficientes están en negro. Parece que me fue bien el mío, no está en rojo. De hecho, es un error porque justo cuando llegamos a su prueba se nos acabó la tinta roja. Son realmente una de las peores generaciones que hemos tenido y voy a juntar con los peores alumnos en una sala contigua para que hagamos un reforzamiento. Para eso quiero convocar en este momento a Rojas, Telio, Torres y Carnívora Planta. No sé si eso es un nombre o un apellido. Carnívora es mi apellido. Planta Carnívora. No, en serio. Ese es su nombre. La zapa que nos tenía cachadas hace rato en el preo. Hoy te tiraste el sentí hua, ¿oui? Ya paren la weá. No le digan así, ¿ya? En fila. Entraste a la casa de la ministra, ¿no? Concha a su madre, ¿cómo hizo eso? Concha a su madre, mejor vámonos. Qué weá. Sí. Dime, dime, dime. Dime, dime, ¿por qué no solo subí? Dime, mami, ¿qué pasó? Todo se esfumó. Dime si es que algo quedó entre tú y yo. ¿Quién creen que podemos poner esto en un fact civil? Profesor, usted siempre dice que nosotros tenemos que responder lo que pensamos. Pero no es lo que están pensando, supongo. Pensarán en otra cosa. ¿Qué verdad, Sam? Siempre piensa en él. Escúchenme. Yo no me creo meter en nada personal. Hagamos un ejercicio. A ver, señorita, ¿qué quiere hacer usted cuando es grande? Rapera. Ah, no sé, es que yo me iré a tomar por una ventana mejor. Permiso. Chau. Rapera es interesante, es una revolución como cualquier otra. Chau, no sé, tenemos que correr. Por favor, no se vayan. Por favor, nos acabó la reunión. Es su futuro, no es el mío. Yo no tengo futuro, el futuro es de usted. Por favor, quédense. Están obligados a quedarse. El reglamento. ¿Y ese celular? ¿Quién es? Mío. Hola, perdón por llegar tarde, es que perdí mi celular y tuve que buscar la dirección por Google y no captaba cómo llegar, entonces... No tenemos tiempo. La gente del predio debe estar por llegar. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a entrar y voy a estar con el chanchihuahui. Hola. ¿Vienes tú? Ya. Hola. Ya, entonces cuando yo esté hablando con el chanchihuahui... Hablar, seguro. Bueno, me llevo al chanchihuahui de la zona de peligro. Mientras, tú, Sam, llegáis después y distraís a la ministra. ¿Y por qué no yo? ¡Cállate! ¡No interrumpáis! Ya, ¿y qué le digo? Bueno, le lloráis a la vieja, le decís que también te gusta su hijo, que necesitáis su consejo. No sé, pues ponte creativa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Yo no quería a mí, pero... Ok, básicamente tengo que ser igual de penosa que la chanchihuahui. Oye, soy yo. Claro, después tú, chanchu, entras por atrás, entras a la pieza y sustituís las pruebas por esta hueá. A ver, espérate. ¿Por qué tengo que ser yo la que entre a la mala? Puta, chanchu, siempre con problemas. Si vos dijiste que querías ir. ¿Cuándo? Ya, apúrate que no tenemos tiempo, popo. Ya, pégate el impulso, pégate el impulso. Un, dos, tres, dale. ¡Ay! Ya, vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¿Está muerto? Muerto curado. ¿Vamos? Ay, me pegué muy fuerte en el hombro. ¿Estás bien? No. ¿Tengo una plantita que te puede ayudar? ¿Un agulita de hierbas? Parecido. ¿Qué es esta huevona acá? No es tu amiga, ¿no? Te estoy hablando, o sea, es que te sacan la mierda. ¡Shh! ¡Oye, si me ayudó a escapar! ¡Shh! ¡Ya, páren, ya! Si no nos van a pillar, po. Además, ¿qué hacía ese huevón ahí? Todo tirado, apagado tele. Y así, terminó de armarse el grupo de estudio. ¡Súbase al auto, ahora! ¿Cómo cacharon que estábamos ahí? Un buen pegogo siempre sabe dónde está su alumno. Toma, se te quedó en la sala. Vimos todas tus selfies en pelota. Puta, es que esto que eres huevona. Te juro que no tenía ninguna foto en pelota. Ya, con el silencio. ¡Bonza! Mira para otra parte. No estoy acá. Ubícate. ¡Planta! ¡Planta! Yo no voy a hablar con este engendro que más encima se llama planta carnívora. Ya está. ¿Ya? ¿Ya sabe todo? Ya es parte del grupo. No hay nada que hacer. Eso no es lo importante. A cada hora el problema es otro. Este huevón, este espécimen, mira. Es que yo no le creo a nada a este viejo. Ya, pues que piensa que igual le conviene. Pues si nunca ha tenido un puntaje nacional. Se lo ha pasado toda la vida como un fracasado. Y este fracasado es el profe Gonzalo. Sí sé lo que están pensando. Pero al menos nunca intentó nada con nosotros. O sea, ¿cuánto sacan nuestros alumnos? Con lo que sacan no entran ni a la cárcel. No. ¿Sabes qué importa? Los clientes. Porque somos la esperanza. Nosotros que tenemos que dar las herramientas. Todo lo que no da los colegios. ¿Me estáis entendiendo? Bueno, hay una estrategia límite que se llama... Que es la estrategia de la C. Que es decirles que respondan C a todas las preguntas. Y ha subido el puntaje. Lo hemos hecho en otras oportunidades y ha tenido buenos resultados. Mira, no me malentiendas. Al final resultó que él tenía sus propias razones para ayudarnos. Al pobre lo tenían agarrado de la... A ver, a ver. Yo no estoy aquí legalmente. Pero igual exijo respeto como persona humana. La palabra fracaso es una palabra que no existe en el mundo lo peor. Cosa. ¿Qué proponí? Esto es lo que vamos a hacer. Van a empacar sus cosas para irse a Santiago. Díganle a su papá que fue una cosa del preu, que fue una especie de intensivo. Pero ojo, van a ir a estudiar, no a carretear. ¿Pero es que lleva todo? Sí, mamá. ¡Oli! Sin preguntas por el auto. Esta es una gira de estudios, estudios. Para estudiar, estudiamos. Chiquillas lindas. Están por emprender un viaje que cambiará para siempre su futuro. Mi futuro. ¡Chao! El viejo pajero. Sé que por un momento, desde que este weón se nos iba a colar. Por suerte no lo hizo. Me gustaría mostrarle algo de mi música. Ok, pausa. Parece que no nos estamos entendiendo, ¿ah? ¿Ah? ¿En qué quedamos? Ya pásate el celular, querí. Pásate el celular. No, 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 no. Ya, ¿saben qué? Tengo una idea. Vamos a hacer un pacto sangre. No, 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 no. Un modelo. Ok. Tú, si querís, no lo hacéis con sangre, ¿ya? Pon un escupo, no sé, el agua que queráis. Ahora todas repitan después de mí. Juro solemnemente. No revelar jamás este secreto. No revelar jamás este secreto. Y lo más importante, no desconfiaré de mis compañeras del PREU. Y lo más importante, no desconfiaré de mis compañeras del PREU. Yo bautizo este grupo como la hermandad del pene. Perdón. Perdón, perdón. Por puntaje nacional. Obvio. Desde hoy bautizo este grupo como la hermandad del pene. Por puntaje nacional. Obvio. Y si cae una, caemos todas. Y si una triunfa, todas triunfamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Alguien tiene algo para cortar o algo así? ¿Alguien tiene algo para cortar o algo así? Papi, trae la toalla. El verano ya se acaba. Papi, papi. Estaba acá en este lugar, Getsu. ¿Tú en y siempre vas acá? Sí, todos los años. Es que antes trabajaba en los team. ¿Erais del team Gingo? Y una vez me agarré a Jarcorito en una completa... Fue tan romántico. Buena, planta. Oye, acuérdense que hay que dejar la llave bajo el chapino porque la única copia aquí hay, ¿ya? Por lo visto ya llegaron a la reunión acá. Muy bien. Voy a ir mandando estos mensajes de audio para ir guiando su proceso de enseñanza y aprendizaje. Punto uno. Luz tenue. La respiración no alterada. Por favor, deja todo tipo de estímulo. Batallas... Dejó deprimente, weón. Una persona no recuerda su clave secreta de cuatro dígitos, pero sabe que la clave tiene dos dígitos iguales. De los dígitos distintos, uno tiene cinco unidades más que el otro. Y además, uno de los dígitos distintos es la tercera parte del dígito que se repite. No entiendo. Getsu, no soy pajera. Si acá la cuestión no es entender la pregunta, ¿por qué no decir la respuesta? No, pues si no, va a ser trampa, no soy chanta. ¿Qué persona no recuerda una clave de cuatro dígitos, pero sí si el número es mayor que o menor que? ¿Por qué no mejor responde la pregunta de seguridad? Más simple. Ya, ¿sabes que esta prueba es tuyo? Sí, ¿sabes que por eso yo creo que deberíamos pasar a la siguiente pregunta? Pasa. ¿Cuál es tu posición favorita? Ah, la cuchara. Así puedo sentirle muy, muy cerca. B, cabalgándole. Así puedo sentir el control. C, el misionero para encontrar la paz. D, el perrito. Divertido y salvaje. El perrito, obvio. ¡Mírala! Los gachitos, chicos. Ellos son el Martín Jiménez y el Fabo Galderón. Y si la Getsu ya daba pena con el brazo roto, ahora, uff. Hay batallas que uno sabe que las tiene ganadas. Y la Getsu está condenada a quedarse en la Frensou con su amor platónico. Ay, gracias. O te compro otro si quieres. No, no te preocupes, si no fue tu culpa, gracias. Hola. Hola. Hola, hola. Buena. ¿Qué tal? ¿Qué onda usted? Ah, son como skaters. No somos surfistas. Yo me llamo Martín Jiménez. Este es mi amigo, el Fabo Galderón. Buena, buena. Mira, yo soy la Connie. Esta es la Getsu. La Sam y la planta, po. Nosotros somos de Santiago, así que queda por acá cerca. No, si cachamos dónde queda Santiago. Buena. Oye, llegó la van, yo voy a subir, pero... Ah, él es luego que te compre el helado. Mínimo, ¿no? No, de verdad que no, si no fue su culpa. Gracias. No te preocupes, que yo te acepto la invitación al helado, sin ningún problema. Ya, pues, apaño. Buena. Ya, pues, bacán. ¡Partí! Oye, voy al tiro. Hoy día va a haber un carrete en el Reñaca Beach Club. Que es un local medio de mierda, pero... Igual podemos ir y vacilamos ahí, pues. Y ahí te compenso el helado. Bacán. Ya, pues, nos vemos. A ver, a ver. Escúchenme, escúchenme. Acá la cosa súper simple. Vamos a ir ese carrete, nos vamos a pasar bien, nos vamos a preocupar, vamos a dejar de lado un poquito, chiquititos los estudios, después vamos a volver a eso, a estudiar, porque eso es a lo que vinimos. ¿Cierto? No se habla más del tema. Caso cerrado. Bien dura, bien dura, bien dura, que se te suba la temperatura. Bien dura, bien dura, bien dura, que se te suba la temperatura. Se te suba, se te suba. Quiero ver cómo se te sube la temperatura. Ver cómo de a poco se te... Pa' que cachen, la Getsu es el tipo de personas que cree que los asistiré de Facebook son un pacto de sangre. La pobre se tomó muy en serio la chaya de los sojones. No se iba amor, no pa' la cama. Hay que saber pa' qué son los niños. Nunca hay que tomárselo tan seco. La boca te pone más malo y eso me motiva. Ando por la calle y me siento protegida. No me voy a asustar si me quieres amarrar. No, estamos, no te estás en el baño. Bien dura, bien dura, bien dura, bien dura, que se te suba la temperatura. Amigo, te voy a apurar, este que me meo. ¿Sabís qué? Me voy a querer vivir en este baño, weón, así que para la weá. ¿Sab? Getsu, ¿cómo estás? ¿La conozco? Sí, o sea, no, pero te sigo en Instagram. Si soy amiga, tu prima es José. ¿Te acordás de la fiesta de la Cata? Que yo estaba con la José Roble y la pasé tan tarde. Te presté un brillito para los labios como Roseto Palio. ¿Te acordás? Parece. Sí. Hoy no, tenés un farrato acá y la mina cerrada en el baño lleva horas. ¿Sam? ¿Eres tú? Ya, mira, ¿sabés qué? Mejor tú no te preocupes porque es amiga mía, entonces yo me hago cargo, ¿ya? ¿Cami? Sí, casi, sí, pero me llamo, me dicen maca. Oye, que está rico reñaca, ¿no? A ver, que hicí todos los días, weón, no. Nunca estaría acá a relajarme, weón, pasarlo bien. ¿Tú ahí lo peseo este año, no? Sí, po. Yo me voy a tomar otro año sabático, weón, no, porque te juro que no sé qué estudiar. Mi papá y mi madre no está apañada antes, así que... ¡Ay! ¡Ven! ¡Madre, weón, a tomar el chico, weón! ¡Puro casco! Bueno, ¿tú me vas a limpiar esta weón? ¡Mi zapatilla, weón, no! Ya, pero oye... No sé, ¿qué dice que te compré un helado? No tengo ocho años, ya, no quiero un helado. Pero amiga, si a veces es rico comer algo... A ver, no soy tu amiga, ya, y nunca lo vamos a hacer, ¿vale? Sí. O sea, si yo iré a estudiar, me permite. ¿Qué? 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 Ya, papura, te... Shh, piolita, po. Oye, pero este... Shh. Perdóname, quiero caminar. Perdóname. Le dije que este lo era el corazón. ¡Oh, Dios! Y tú, Laura, ¿vas a trotar? Sí, ¿no querés venir? No, sorry, cereales. ¿Vas a trotar hasta ahora? ¿Estás enferma? Ah, no caché que te haya invitado, espera. Porque, de hecho, es más, no lo hice. ¿Y a esta qué le pasa? ¿No te acordáis? Le buitreaste encima, le pegaste un combo, le gritaste virgen, así caleta rato, y antes te agarraste a su viejo. ¿En serio? No, pelearon un po' aquí. Pero pasó algo cuático. Cuando veníamos llegando, entramos a un departamento que no era nuestro y había un huevón haciéndose una paja. Fue cuático. Fue cuático. Hola. Hola. Benjamin, ¿el que se estaba masturbando? Connie, yo no quise interrumpirte. Perdón. Oye, ¿y tú estás arrendando acá con tus viejos? No, no. En realidad, yo no conocía acá. Es que mis viejos no tienen muchas lucas. ¿Tú? Mis viejos son más pobres que los tuyos, pero como están endeudados, son súper millonarios, ¿cachai? Ya, gracias. Oye, ¿y es un facción de la PSU? ¿Esto? Sí, pero son súper malos, están como súper viejos. No creo que te sirvan. ¿Te he hecho un bloqueador yo? Date vuelta. Oye, Benji. ¿Qué? O sea, Benjamín, perdón. Yo súper confianzó. Dime, Benji, nomás. ¿Tú qué querías hacer? ¿Qué quiero estudiar? ¿Sí? Estoy entre ingeniería hidráulica o fotografía. Ah, bacán. Oye, ¿tenís como alguna página o algo como para mostrar tus fotos? Me hace Facebook, así, Twitter, Instagram. Te dije que tenía Instagram, pero le saqué tantas fotos a los videos de mi mamá y no funcionan con ningún filtro, entonces lo borré. Ya, pero igual podí sacarle fotos a otras cosas. No sé, paisajes, animales, personas. Sí. Yo creo que algo genético, pero siempre sabía manejar a los pajeros, desde prekíndel. Y con el Benji no fue distinto. Con una sonrisa, el niño rata quedó loquito por mí. A ver, ¿tení celular? Sí. Es el más 569. No, pues, Benjamín, tu celular como con cámara, pues. Ah, sí. Ya, bacán. Vamos. ¡Jesú! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Amigas! ¡Qué emoción! ¿Qué tú te cagáis? Erías una leyenda para todas nosotras. Sí, lograste subir de nivel, ¿cachai? Pasaste de ser una mina, tima, una modelo profesional. Te hemos visto en los paraderos, en las revistas. Erías demasiado pro. ¿Te puedo tocar la piel? Ay, hombre, que sí. ¡Qué linda! Oye, ¿ustedes qué onda? ¿Qué producto están promocionando? Eh, producto alimenticio, pues, tú, ¿cachai? Sí, el ámbito de la salud. Pero, ¿de qué cosa? Pues, ¿por qué? ¿Qué onda esos uniformes? ¿Estamos como promocionando algo contra el aborto? ¿Qué? ¿Qué? No, es un yogur pa' cagar. Pero tiene cavitas de frutas. ¿Y tú, en qué estáis? Nada, estoy acá en Viña estudiando para la PSU porque decidí que el otro año voy a estudiar enfermería. ¡La dura! Estudiar, tú, ¿pa' qué? Oye, ¿y ustedes por qué están tan antes de acá? Estamos en training. Es que está cada vez más pelu a la batalla acá en el sector 5. Uy, ¿y cachai, cachai, cachai? Están los huechitos ricos de los surfistas. ¿Los cachan? Obvio. Pero todavía no nos dan sus huesados. ¿Te gustan? No, no, para nada. Porque una amiga mía es tan... ...interesada en ello. ¿Tienes que se pongan a la fila porque están todas en la misma? Sí. Ya, las dejo. Que les vaya bien. ¡Hasta, chao! Ay, necesito que rostro de alguna marca me da lo mismo que sea de tampones. Yo también. Buena, qué rico. A ver. ¡Ten cuidado! ¡Hola! ¡Ay, qué bueno que viven todas! Oye, después de perder déjarlas bajo el chapino, porfa. Yo no fui. ¿Y quién fue? Ey, ¿puedes estar un poco menos feliz, porfa? Hay gente con caña acá. Oye, sí. ¿Por qué estáis tan feliz, pillina? Mejor no. Sí salí a tratar un rato. Me encontré con un par de amigas. Ya, ¿y qué hueá? Y me encontré con Martín. ¿El vino que te querís detonar? Oye. Perdón, el vino que las dos se quieren detonar. Ya, planta, para. Bueno, la cosa es que me dijo que en la noche había un carrete súper buena onda, que podemos ir y después fogata, así que si le estincan una de esas podría mirar antes a la feria artesanana, ¿o no? De solo pensar en esos aritos de pluma y el olor a churro no me has ganado a omitar. De hecho. Mmm, qué rico. Yo soy pegojo, pero soy tonto. Yo estoy escuchando el manjar en los churros. Estoy viendo la roya que se está comprando a jechu. Por favor, póngase tuya. Por favor. ¿Por qué están sabros, pillona? No, 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 no. Oye, tengo una idea, loco. ¿Cuál? Ando con unos White Widow, míticos, nos podríamos comprar una pipa, así, ¿Y partir a quemar el skatepark? A baño al toque. Pucha, yo no ando en esa. ¿Cómo? Nos vamos a ir a retirarnos todos juntos. O sea, me refiero a que otros días no ando en esa, porque diría obviamente que ando en esa. Bueno. ¿Cuánto cuesta esto? Cuatro lugares, compadre. Pero igual te lo dejo entre 500. Bueno. Yo te la regalo. ¿La una? Ya, pues. Pasa la moneda y nos va a un skatepark. Oye, ¿sabes qué? Nosotras no podemos. Porque tenemos que estudiar. ¿Qué? Exámenes finales. ¿Qué pasa? Damos la PSU. ¿Está pesado? Es como... Bueno, es verdad. Sí, pedofilia y hueá. No, no, no. Sí, tenemos 18. Mira, yo les voy a decir algo de la universidad, los estudios y todo eso. Yo no estudié nada. Corto medio no hice nada. No hice ni un facsímil. Y nada, cuando lleguen los resultados a mi casa, me había sacado 720 puntos. ¿Quién va? La Gertz yo quería fumar, ¿cierto? ¿Qué? Bueno. Listo. Pero Gertz yo, pues si no fumaste nada. Si fumé, te lo juro. Tenís que taparle ahí el ojito. ¿O no querís? No, no siquiera. ¿Estáis bien? Sí. Estoy bien, de verdad que sí. En verdad, siempre fumo la marihuana. A mí me encanta, de verdad. Pero ahora como que ya estoy viendo cosas. Uno ve cosas con el pítero. ¿Y qué cosas veís? Veo... Veo colores. Muchos colores. Y veo tu cara, Martín, que está acuática. Qué hueá, mi cara. Ya, po, Gertz, no fumaste nada, po. De verdad que sí fumé, fumé mucho. Y de hecho ahora ya estoy bien. Estoy viendo acá el cielo. Con la estrellita, que está preciosa. De verdad que sí, fíjate. Pero yo no estoy pasando eso de bien. De verdad que gracias a ti, fíjate. Pero espera que es dos minutos, de verdad que sí. ¿Qué haces? ¿Qué estás llorando, hueón? ¿Cómo por estar pasando la vida acá con nosotros? Fábio, a veces vas a quemar viajo, hueón. Pensando en la vía, hueón. Pensando en la vía, hueón. La muerte, hueón. La muerte, hueón. Estoy chata hasta moja. ¿Por qué no se tira la piscina vacía? Desde chica que me copia ahí en todo. Unicornio. Pucha, Gertz. Se lo pongo entero. ¿Tendrá un retraso o no sé ni yo que estoy pegado? Para el mal viaje, hueón. Escucha cómo la tenís. Está bien, Gertz, ¿no? No, sí, de verdad que estoy bien. Lo estoy pasando la raja, de verdad que sí. ¿Laura? Sí, de verdad que sí. ¿No preferís ir a tu departamento? Sí, vamos al departamento, vamos. ¿Yo te acompaño? O sea, vamos todas, ¿cierto? Ya, pues yo llevo la Gertzú. No, tranqui, yo la llevo. ¿Laura? Sí, 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 yo gacho que tú estás súper bien, sí. De más que puedes caminar, tranqui. Gertzú, 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 despierta. ¿Me viniste a dejar? ¿Quiere decir que no fui tan penosa? Tranquila, a quien no le ha pasado. Sí, tranqui. Oye, ¿qué haces el viernes? No. Nada. Bueno, hay una pool party de una amiga, por si quieres ir. Bueno, obvio. Bueno. Bacal. ¿Tienes tu celular para anotarme? Sí, obvio. Buenas, yo. Bacal. ¿Vamos? Oye, mira, que ha hecho lo que me escribió Martín. Mira a quién va a ir hoy día a la fiesta. ¿Qué le dice huevón? Augusto Chester. Chuster, el cantante. Lo amo. Ya, no hablemos de esa huevada que en verdad me da como vergüenza. Ay, lo dice la mina que ha vomitado tu oreñaca, vos. Por lo menos no soy el pobre huevón que se estaba corriendo la paja. ¿Qué te pasa? Se llama Benjamín. Ya, pero siempre va a seguir siendo el huevón que se estaba masturbando. ¿Por qué mejor por no te vaya a llorar? Ay, que te pusiste. Ya, hay algo más importante en este momento. Nos quedan cuatro días para estar flacas para el carrete. Y además tenemos que estudiar. Así que yo creo que vamos a tener que hacer un reforzamiento, como dijo el profe Gonzalo. Apaño. Ya, ¿y usted? ¡Ve, ¿eh? ¡Ay, lo guita! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vente! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy rica Yo soy rica Ya, no les saqué. Dejen estudiar. Ya, pero siquiera me quieren sacar 550 puntos. Vámonos, mirenme. Si soy más flaca, ¿cierto? ¿Pero qué he hecho? ¿Cómo estar más flaca en dos días? Pero yo te quería hacer una pregunta, Connie, porque ya que ahora tú estás andando, quería ver si me podías prestar tu chorcito de cuero. ¿Andando con quién? Con el po. No, por cierto. ¿Cómo voy a estar andando? Apenas lo conozco. Yo cacho que con Cua somos amigos. ¿Para qué van a ocupar esos chor para ir a una fiesta sábado masoquista? No, tenemos un carrete súper buena onda que nos invitó del Martín. Ah, le raja. ¿Y quién es el perrito zorrón? Un amigo a nosotros, qué exquisito, rico. Pero, oye, volviendo al tema del chor, yo cacho que de verdad no te va a quedar bien porque como que no es tu onda, ¿cachai? ¿Y cuál es mi onda? ¡Virgen! 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 Getsu, ¿cómo me queda? No, no te queda muy bien. Pruédate otro. ¡Ay, estoy envidiosa! Ya. Esto y una cajetilla de 20, porfa. ¿Seguro, señorita? Sí, soy mayor de edad. ¿Están completamente seguras? ¿Eh? Sí. Queremos esto y los cigarros. Gracias. ¿Qué sería? Es una bebida perfectamente normal si quisieran llevar alguna bebida refrescante con una baja graduación de alcohol y unas golosinas detonantes. Sí, pero en realidad solo queremos llevar esto y los cigarros. Bueno, nos puede decir cuánto es, porfa, esto y los cigarros. Santiguín, apúrense, por favor. Pero si es él. Señor, ¿nos puede decir cuánto sale, porfa, que se está armando la media fila? Vamos a llegar tarde a la batucada si ustedes siguen demorándose. Oye, hermana, si son mil tambores que falte uno o dos, da lo mismo. ¿Quién se va a dar cuenta? Oye, hermana, súper en buena. No me toque el tambor, porfa. ¿Seguro que no quieren llevar nada más? ¡No! Bueno, ya, yo quiero unas golosinas. Oye, ya paren la weá, pues decídanse. Ay, no que ustedes eran así como los relajados. Planta, para. Son 10.381 pesos. ¿Qué? ¿Y por qué tan caro? Porque estoy sumando las cervezas y las golosinas que tienen dentro de la mochila. A ver, espere, ¿no está tratando de ladronas? Porque nosotras no vamos a abrir las mochilas, eso es ilegal. Ya, pues Quick As Flight abre la mochila. Abran sus mochiles, salimos de las dudas. No, porque lo que usted está haciendo es súper injusto. Porque según la ley de Chile, en un tiempo atrás cuando... ¡Corran! Siguiente. Es un hecho científicamente comprobado. Que el nivel de expectativa sobre un carrete es inversamente proporcional a su calidad. Bones, exceso de sorrones, litros, litros de alcohol, zombies flotando en la piscina. Perreos, 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 más perreos. Y en medio de todo esto, una mochila que contenía los facsímiles oficiales de la PSU. ¡Inesplicable! 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 ¿Cómo estamos? ¡Bien, gracias! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Sí, le pusimos una pausa al estudio. ¿Ah? Le pusimos una pausa al estudio. Buena. ¿Y su amiga? ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡Sí! 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 Soy la vampira. Vengo por un poco de tu alma. No te resistas. Con mis garras te borras puñar. Ya es muy tarde pa arrancar. Soy la vampira. Vengo por un poco de tu alma. No te resistas. Con mis garras te borras puñar. Ya es muy tarde pa arrancar. Oye, dale conmigo también. ¿Ah? Y con el collar de ajo yo me alejo. Con esta magia te descobernejos. Ay, este es eso. ¡Ahhh! ¡No te resisto! ¡Es un chapadre! ¡¡Uuuuuuuh! ¡Muchapadre, weón! ¡Uuuuuuuuh! ¡Ah, lo perdón, no te perdón! ¡Ahhh, lo perdón, no te perdón! ¡Gracias, lo perdón, no te perdón! ¡Ahhh, mira, lo perdón, gracias, lo perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Por qué me le vaya a buscar a otro copete para que se me anieguen? ¡La verdad, este es téril! ¡Ya! Voy a tiro, voy a tiro, venga. ¿Vos no te rías, güeyón? ¡Con mi guerra te voy a arruñar! ¡Ya muy tarde para arrancar! ¡Soy la vampira! ¡Vengo por un poco de tu alma! ¡No te resistas! ¡Con mi guerra te voy a arruñar! ¡Ya vengo de verdad! ¡Soy la vampira! ¡Soy la vampira! ¿Me estás haciendo un copete? Sí. Pero tranquila, Cristiana. Si te juro no me abrió tanto. Aparte, igual quería que estuviéramos solos, así que... ¿En serio? Sí. ¿Has alcanzado la arquitectura de esta casa, o no? Sí. Increíble. ¿Te gustaría ver un tour? Te amo. ¿Cómo? Sí, vamos. ¿Te he visto bailando? Y me gusta cómo te mueves. La culpa no la tienes, no. Me acerco despacio. No me asustan los placeres ocultos en la nieve. ¿Augusto? ¿Augusto? ¿Chuste? ¿Puede el cielo existir? ¿Es un ángel en la tierra? ¿Te gusta, Laura? Yo no sé que te gustaba la gente. La pulenta. Augusto y su cabecita pequeña merecen conocer este cuerpecito. ¿Dónde jodeártelo? Está ahí la raja. Ya. Buena. Esa es la actitud. Me gustaste. Me gustaste. ¿Qué le da qué? ¿Qué le da qué? No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Me pasas la toalla por acá? Gracias Jacinta Sam ¿Y? ¿Cómo va la fiesta? Un asco Nos vinimos a estudiar a la playa Nos colamos en esta güeya que ni siquiera sé La música es como el pico La decoración no sé quién la hizo Así que le faltaba un ojo Y el otro lo tenía al tónico La fue horrible Pucha, qué pena que no te gustó mi casa La piscina está a la raja Lo único que ya estaba Qué güeya No tengo pasaportes Como cualquier hora Yo soy tu señora Hola, soy rapera Buena Aquí tú no lo sabes Pero tú y yo estamos destinados a estar juntos ¿Y cómo sabía eso? Está escrito ¿Eso es sangre? Y este es el dormitorio principal ¿Y este también es estilo Bauhaus? Eh, sí Pero mezclado con un poco de postmodernismo Y... Cortina con un gato himalaya Varias cosas Martín Espera un poco ¿Qué pasa? Es que... La verdad es que... Yo soy virgen Y quizás estoy esperando un momento más especial Para... Para hacerlo O que nos conozcamos más Pero... Tampoco tanto más No, 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 no Tanto más Sino que con dos veces más está bien, de verdad ¿En verdad eres virgen? Sí O sea, no es que haya nada malo con eso Pero... Es como de culturas primitivas Porque... Es como mal visto hoy en día Igual es como ser, no sé Homofóbico Un católico Pero yo soy católica No sé, yo también Pero... Hace poco el Papa dijo que se podía... Esculiar O sea, apretar la virginidad No me refiero a que el Papa tenga que decir si se puede hacer o no Sino que... Es porque yo todavía no me siento preparada Y no quiero serlo Bueno, está bien Pensé que el Papa la llevaba a ti Pero... No, igual te entiendo Igual es de gente ignorante O sea, no es que tú seas ignorante Pero... Está bien, está bien Bueno, sí Lo otro es que... Que bajé Sí, ya Sí, bacán, me tinca No, pero... Ya Te espero abajo ¿Quién es el brazo antiguo? ¿Alguien lo conoce? Connie ¿Vos a hablar un poquito? Sí, obvio ¿Qué onda? Es que... Ya que somos amigas te quería contar algo que es muy importante ¿Ya? ¿Qué pasó? Porque con el Martín estamos como pre-andando Ya, ¿y qué es eso? No, o sea... Nos dimos un par de besos y... ¿Y? ¿Le pegaron su cachita? No, 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 ¿cómo se te ocurra? Estamos esperando como un momento más especial para eso Pero, ¿y qué momento más especial? Si yo me lo acabo de comer bailando Y ayer también, de hecho Bueno, y un par de otras veces ¿Qué? No, mentira Pero, jecho ¿Para qué te voy a estar mintiendo? Por envidia Porque por primera vez yo me quedé con el mismo rico y tú no ¿Qué? ¿Por qué estás diciendo esto como que si ya hubiera pasado antes? Porque es así Con si estás acostumbrada a ser el centro de atención Si en el prueba igual A ver ¿Cómo que? ¿De verdad? No estoy entendiendo Si el Martín es un Chanta Es el guón que te está vendiendo la pomá Apuesto que te habló del Bauhaus Y de toda esa mierda que seguro se aprendió ayer leyendo en Wikipedia ¡Cállate! Pero si es verdad, po, jecho ¿Qué es esa hueá de estar pre-andando? Jecho, tú tenés que madurar, ¿cachai? Tenés como que pegarte el upgrade Mira ¿Por qué no hacemos algo? Agarremos nuestras cositas Nos vamos a la casita Y estudiamos Ya, ahora quería estudiar Ahora que se puso fome la hueá, ¿cierto? Siempre iría igual Tú solamente vais donde calienta el sol y la playa de gente cuando te pueda ayudar en algo El chanchihuahui, nosotras, el pasquero, el Martín, mi papá Pero bueno Quizás sea algo de familia A ver ¿Qué te pasa con mi familia? ¿Ah? Ubícate, querí Es así Tú solamente usás a la gente, Connie Pero para el resto no eres más que una mina rica ¡No me toquí, hueona! ¿No voy a decir nada? ¿Y qué te voy a decir? Si parece que el cerebro lo tenés virgen también Pero al menos yo mantengo las cosas las que creo y no las cambio por un par de likes Escucha Mira la hueá que es cisma encima Patética culiá Y por eso, en esa canción cuando tú dices Y volví para que tú recordaras que yo fui el que tú tanto amabas ¿Cómo llega esa frase? Eh, buena, eh, ya Pasto Pasta Planta carnívora Planta carnívora Mira, te voy a dejar un rato, ¿ya? O sea, voy a seguir hablando con mis amigos Pero Pero lo pasé súper bien hablando contigo Dale, gracias ¿Pero cómo? ¿No nos vamos a dar unos besitos? La hueá no, Julia Conmigo no, perrita Conmigo no Baja la PCU Me mato ¿Para qué estudiar tanto? Si al final la educación es como una erección Si la tení Se nota ¿Para qué estudian tanto? Si no sirve de nada esa prueba Yo no estudié nada y me fue la raja en la prueba de actitud ¿Quién es esa hueá? La prueba de actitud académica La prueba que estaba antes de la PCU En los noventa ¿Cómo hiciste para que te fuera bien? Mira Esto es secreto ¿Te suena la filtración del noventa y nueve? Y yo Lo iré a robarme el facsímil de la hueá Tenía un tío que trabajaba en el ministerio Me llevaron de paseo al Mineduc Y me metí a los computadores Miradores Es secreto ¿Para qué estudios? No ¿Qué estudios? ¿Qué estudios? ¿Qué fue eso? Nada. Me gustó tu historia. Bueno. Yo con unas amigas. También nos robamos la PSU. No, si yo te estoy hablando en serio. Yo también. Te lo mostro. De su madre. ¿Una piccoli? Igual te acepto el vaso. Ah, le fuiste en la fuerte o sí. John Wayne. Toma. Gracias. Está bien. ¿Son todos los hombres igual de idiota? Mira, yo creo que los hombres son como las mujeres. Es como lo mismo, pero de distinto sexo. ¿Echai? ¿Echai? Bueno, y por otro lado, sexo femenino, la misma. No, 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 para. Es que yo de verdad que me estoy guardando para un momento más especial que... No, no, no. No, no, no. Que syo, ¿eh? No, no, no. Coni, ¿dónde mierda está ahí? ¿Coni? Porque este antel está a kilómetro del lugar de estudio ¿Me pueden explicar? Y encima lo publican por las redes sociales De verdad que ahora no es el momento No es el momento Vuelvan a estudiar y retiro la denuncia por robo que acabo de ir a poner en carabineros de Chile ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Hola Benji, ¿cómo está ahí? Bien, acá, carreteando en mi casa con amigos Ah, buena, bacán, qué buena Oye, ¿yo puedo ir para allá? O sea, ¿me podría venir a buscar mejor? ¿Pero no está ahí en un carrete a la cresta? Sí, pero es que está pésimo y... Más encima me peleé con la Jecho y tengo toda la ropa manchada Y no sé, como que necesito un amigo o algo Ah, pero, pero espérate ¿Uno puede ser amigo de alguien en dos días? Pensé que no Ah Pero... Si te dan ganas de venir al carrete, ven Pero si me estáis llamando porque te quedaste sola y necesitáis vuelta Paso Muchas gracias Te dan ganas de venir al carrete, ven No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La estaré esperando. Vale. Relax. Relax. Ya. La estaré esperando. La estaré esperando. ¿Dónde esta la wea? ¿Qué cosa? Mira, no tagáis la weona, te estoy hablando en la mochila. A ti te encanta robar weona, sabía que no tenia que confiar en vos. Pero si tu eris peor que yo. ¿Querés que te rompa el hocico? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué te pasa con la pasto? ¿Te metís con ella y te metís conmigo? ¿Querés que te rompa el hocico a vos también? No, en la cara no, por favor ¡Rara de mierda! ¡Confiesa dónde está la prueba! ¡Confiesa! Yo creí que era más amiga ¿Sabís qué, ma? ¿Sabís qué, ma? Logró alcanzar a tocar lo irrevencible Media vuelta a tu cuello Media vuelta a tu costador Media vuelta a tu cuello Media vuelta a tu costador Media vuelta a tu costador Media vuelta a tu costadores Media vuelta a tu me Media vuelta a tu costador Media저 priority Gonzalo, ¿qué es acá? Llegamos a la fiesta. La Getsu se volvió loca. Como yo era la única preocupada de la mochila, me la llevé. Y me subí al auto de un hueón muy acuático. Tenía pistola, me corrió mano. Y amenazó a tres hueones con matarlo. Y eso fue lo que pasó. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Nadie le va a decir nada. Perdí la prueba, ¿se dieron cuenta? Madura, querí. Esto es tan culpa mía como tuya, como la de la SAM y como la de la Planta. Si la prueba se perdió, responsabilidad de todas. Porque nosotros hicimos un pacto. Por favor, estamos en nuestro bar. Ustedes son menores de edad, yo soy un adulto, tú se puede malentender. La culpa es tuya. Tú llamaste a los Paco, ¿no? ¿Qué? Primero, carabineros de Chile. Y segundo, no llamé a los carabineros. Lo que yo hice fue un momento pedagógico para que ustedes aprendieran y para que por fin me hicieran algo de caso. Acá capitulemos. Connie, tú dejaste lo que no vamos a llamar prueba en una camioneta de un peligroso narcotraficante. Eso sí podría ser grave, pero tenemos la patente, el nombre, algo. ¿Sabemos algo de él? Lo único que me acuerdo es que se llamaba Cebra. No, 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 no vamos a avanzar por ninguna. A ver, hagamos que esto no pasó. Por último, nadie sabe nada de lo que hemos hecho, así que estamos bien. No. El problema es que tiene nuestras huellas con sangre en la prueba. Acuérdense del pacto. O sea, dejaron su muestra de ADN. ¿Qué falta? Que firmen nombre, apellido, dirección, teléfono. Por favor, esto dejémoslo hasta aquí. Yo, dimele las manos, explame a usted y yo le digo que nada queda aquí. Chao, adiós. No, por favor, no digan... Por favor, está por nuestro bar. Ustedes son menores de edad, yo soy un adulto, esto se puede mal entender. No digamos mal la palabra prueba, por favor. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Cebra, ¿cor? Tiene una página en Facebook, parece que es un rapero. Quizás podrías mandarle un mensaje. No, no seas muy ingenuo. Esta fe que tienen los jóvenes en las redes sociales, si la gente, las cosas se demoran mucho más. Que te conteste, ya estamos dos días después. Me respondió, ¿qué le digo? Dile que vamos por unos vacayos. Ya. ¿Qué son vacayos? Vacayos son entre 15 y 20 mil pesos de cannabis sativa. Me dijo que sí. Ya, po, vamos. Viejo cobarde, weón. Ya, amo. Hola, ¿está el cebra? ¿Qué chucha quiere? ¿Dónde está mi coche, Chichi? Ah, chicas. ¿Y vos? ¿Qué pasó que el otro día te escapaste el cebra? ¿Ah? Las conocí, Cebri. ¿Yo? Eh, es que me cayó algo mal a la guata. Me sentí mal. Ah, mala volada, sí. Sí, mala volada. ¿Y liberaste el topo? Sí, así, po. ¿Po, ah? Sí, pum. ¿Pum? No tenía cómo avisarte porque... Ah. Porque me empecé a sentir mal, po. Y yo cacho que... Que me cayó algo mal a la guata. Debe haber sido el ceviche quizás crudo que comí. Las cabras quieren comprar cebes. Ah. ¿Y ustedes qué edad tienen? Así como unos... Unos doce. Dieciocho. ¿Tení o no tení? Obvio que tengo, po. Pero puras pastis. Oye, Lenny Rataxes. Traigas una cochicha aquí para la chiquilla. Para que lo prueben al toque. Qué linda. Lindas y mágicas. Se llaman Ratax. Creación mía. Absolutamente made in Chile. Tiene opio, éxtasis, extra M, LCD, neoprene y un toque Merkel. Así. ¿Qué más es la primera? Yo creo que vos, po. ¿Tenís más carevía? Sí. ¿Y tú no estabas ahí enferma en la huetita? Sí, de verdad. Tú estabas enferma en la huetita. Así que... ¿Mejor voy yo ya? No. Ya. No, no, güey. Yo... Yo la voy a probar primero. Aparte, me encanta el Merkel. No. A ver, no. Yo la pruebo primero. Qué responsable. ¿Dónde hay manejando? ¿Cómo manejando? ¿Qué va a andar en auto? Lady. Estas buenas están cableadas. ¿Qué te apuesto que tienen micrófono? Ay, no se las realicés, eh. No tienen nada. ¿Y ese guato es culiao? ¡La van a ver la hueá! ¡La van a ver la tan cana, vos! Porque yo soy el cero, ¿no? ¿Ah? Lady. ¡La van a ver la tan cana! ¡Ay! ¡Saca tu rato! ¡Te amo! ¡Ay! ¡Te amo, Cedri! ¡Te amo! ¡Dijiste tu rojo! ¡Mírame, mírame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Sanquita! ¡Ay, Sanquita! ¡Ago! No puede ser. Esto ya es el final, final del final. O sea, mi reputación está quedando por los suelos. Esto es peor que ser peófilo. Yo no puedo volver a la cáncer. Yo no puedo ser el peorquín de nadie. Y realmente, esto es el final de toda mi carrera. Oye, gracias por salvarme con el agua de las pastillas. Dale. Si igual yo quería probarlas primero. Estamos cagadas. Nos alejamos totalmente del camino. Y esto nos pasa por ser malas, por andar tomando, robando, fumando la marihuana. Por andar perdiendo la virginidad con cualquier weón. Es verdad, cagada. Acabamos terrible, Grigio, pero... ¿Qué dijiste? Nada, lo mismo. Y ahora simplemente se nos están devolviendo todos nuestros malos actos. Tenís razón. Hemos sido malos. Con los zorrones. Con los hippies. Incluso con ese pobre vendedor del súper. O sea, es que yo creo que deberíamos devolverle la plata. Oye, Gonzá, ¿tenés 30 lucas? Quería hablarle justamente de eso. Y yo en este momento no estoy contando con fondos. Vine aquí de Santiago sin nada. Y quisiéramos que justamente como un grupo quizás podíamos unirnos y hacer lo que ustedes llaman juvenilmente una vaca. Cabra. De verdad hay que ser súper sincera. Nosotros queríamos pedirle... Fila. ¿Va a querer bolsa? No, así nomás, bebé. Bueno, que le vaya muy bien. A que tenga un buen día. Muchas gracias. Adiós. Siguiente. Lo que pasa es que lo vió fue con nosotros... ¡Ah, ya! ¡Silencio, silencio! ¡Ey! Nosotros vinimos a volver a la plata de las guas que nos robamos el otro día. Tome. Sí. Y a pedirle disculpas porque... En realidad nosotros sabemos que lo que hicimos no se hace y es súper feo. Entonces, perdone. ¿Y la palabra mágica? Gracias. ¿Y la otra? Por favor, esa ya la dijimos. ¿Y la otra? ¿De nada? La otra. ¿Zapato? Intereses. ¿Quién tiene? Ay, ya. Júnten las maneras. ¿Qué tengo? ¿Quién tiene? Las justicias sociales están bajadas en este país, pero no en este minimarket. Ahora, por favor, retírense para que pase el siguiente. Pero si... No hay nadie. Ya, vamos a ir, vamos a ir. Lo intentamos. Esperen. ¿No se le olvidé algo? Pero, ¿qué onda? La encontré en el baño. ¿Quién sabe por qué? Ah, vaya a saber uno, ¿eh? Buena. Voy a empezar a decir la verdad más seguido. A ver si así aparecen más cosas perdidas. Como mi perro. O mi papá. Eh, yo creo que hemos aprendido toda una valiosa lección de esto y me parece que es un gran momento pedagógico. Robar nunca es bueno. Pero si acabamos de recuperar la prueba que robamos. Estoy hablando de robar en el supermercado, con armas, ese tipo de robos, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, que es recuperar algo. Ahora, da lo mismo. Mañana tenemos que irnos, tenemos que irnos hoy a Santiago y mañana pensar en el futuro. ¿Qué vamos, qué método vamos a usar? ¿Memorístico? Eh, fotográfico. A, fotográfico. 18 A 19 D 20 C C? No era E. No era C. Y si dejamos esta como para la suerte, igual nosotras sabemos todo, ¿no? Sí, igual sí. ¿Sí? ¡Ups! Se me cayó. Como si fuera mi primera vez. ¿Cómo es todo tan especial? Que no quiero morir. El momento en el tiempo, celebremos esta noche con un beso. Tus felicidades me emocionan, cada vez que tú me mires me enamoras. El momento en el tiempo, celebremos esta noche con un beso. ¿Y cómo nos fue la prueba? Lo más irónico de todo, es que después cachamos que la probabilidad de haber robado el modelo de la PSU que nos iba a tocar ese día, era casi imposible. A ninguno le tocó el que estudiamos. Bueno, la G8 escuchó en último minuto que si contestaba las puras C, se aseguraba un buen puntaje. Y resultó, logró entrar a enfermería. ¿Un heladito? La SAM contestó igual que en el preu' y le fue pésimo. Nos vimos en el verano. Y nos contó que se iba de viaje a Miami, pero con una mina. Planta carnívora se volvió vira' vagina dentada de tono en todas las radios claro que ahora va a ser un poco de kneebra' Seünk le doy a hacer una bequeta con un beso. ¿Cómo me fue a mí? Digamos que mediocre. La verdad nunca me interesó mucho la prueba. La hice solo por mis viejos. Y de ahí como que lo aceptaron un poco más. Igual me odian un poco. No, no, si mis papás están extasiados de felicidad que después de sacarme 850 puntos decidí estudiar fotografía. Más encima en un instituto. Ya, pero... Ni me hablan. Tranqui, Benji. Si tú vayas el seco. ¿Laura? Sí, pues obvio. Gracias. Al final lo único que gané fue un amigo. Y por primera vez en mi vida no tuve un final romántico. ¿Y saben qué? La Raja. Hoy fueron revelados los jóvenes que alcanzaron puntaje nacional. Colegios de LIT y una vez más el emblemático Liceo Nacional fueron los establecimientos responsables de la preparación de estos jóvenes que hoy recibieron la llamada que tanto habían soñado. Algunos más sorprendidos que otros, pero sin duda el caso más llamativo este año es el de Marcial Andrade, de 36 años de edad. Trabajador en una estación de servicio sin estudios superiores que este año dio por primera vez la PSU. ¡Suscríbete al canal! Cada tiempo en las mañanas yo te siento, pero sé que no es cierto. Lloro en las luchas todo el tiempo, soy un mar que está perdido y advierto. ¡Suscríbete al canal! Cada vez que vienes a mi casa ya nunca vienes. Ya quisiera escuchar tus palabras para imaginar que estuve ahí. Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal rompes. No, 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 no aguanto más. Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal rompes. No, 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 no aguanto más. Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal rompes. No, 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 no aguanto más. Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal rompes. No, 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 no aguanto más. Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal rompes. No, 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 no aguanto más. Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal rompes. No, 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 no aguanto más. No, 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 no aguanto más. Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Sí. Y por horas y horas todo mejor ahí en la calle y en la arena Y en mi cora, 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 corazón ya Deja huella, deja huella Cómo pretender, se siente tan bien De pronto si me tocas vuelvo a hacer Tanto y otra vez, lo haces tan bien De pronto si me tocas vuelvo a hacer Me toco, me tocas Me toco, me tocas Me toco, me tocas ¿Cómo hago para no salir tan dañada? Ver tus ojos me hace caer de la nada Sabes dónde llegar, mi punto débil lo sabes igual Bésame como si ya no hubiera un mañana Solo, solo, solo Deja huella Márcame, muérdeme sin miedo No me digas que no, no, no Deja huella Y por horas y horas todo mejor ahí en la calle y en la arena Y en mi cora, 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 corazón ya Deja huella, deja huella Cómo pretender, se siente tan bien De pronto si me tocas vuelvo a hacer Tanto y otra vez, lo haces tan bien De pronto si me tocas vuelvo a hacer Me toco, me toco Me toco, me toco Me toco, me toco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.